hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de diego mon su canal y bueno el día de hoy no es usual que yo salga en los vídeos pero bueno en esta ocasión vamos a ver un tráiler y vamos a ver un tráiler muy especial que es sobre el episodio 9 perdón el episodio 8 de last jedi estoy siempre diciendo que es el episodio 9 no ojalá no pero no no es el episodio 8 y bueno que tenemos que hablar del episodio 8 bueno muchas cosas me gustaría empezar con el tráiler a ver veámoslo empezamos a hablar sobre bueno empieza el tráiler a hablar de digamos snoke por lo que yo quiero entender está hablando sobre kylo ren sobre su poder y de que incluso vio mucho poder y que incluso vio algo más o sea quiero y pensar yo que está hablando sobre kylo ren eso es lo que se va a entender sigamos viendo bueno algo verdaderamente especial y obviamente termina con kylo ren y después sale rey ya por fin usando un sable que pienso yo que es el sable de luke eso es lo que vamos a confirmar en este momento si en el sable de luke por el color y por el borde esto es algo importante porque este árbol es el que se había filtrado en algunas fotografías ya de un set que estaba en donde se estaba rodando precisamente el episodio 8 que se presume que es uno de los árboles de la sabiduría que son árboles que digamos tienen a la fuerza de su de su lado no que en este caso creo que están sirviendo ya como locrones eso es lo que hay que confirmar hablo de todas estas terminologías que son del universo expandido y parte de lo que ya habíamos visto de star wars en los en las digamos este en las series como rebels como el universo expandido que obviamente no muchos conocen que son los cómics etcétera y bueno sigamos 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 con el trailer ya estoy emocionando qué es lo que se ve se ve un libro o libros es lo que yo había visto en una imagen que muy probablemente sea el código jedi que luke ha estado analizando durante todos estos años que sirve como como un portal para expandir los conocimientos en la fuerza no nada más quedarnos con lo que conocemos como jedis digamos desde su punto de vista de ellos y que abran un poquito más su digamos su criterio y no nada más dejen la fuerza por el lado luminoso que es lo que yo pienso que luke ahora ha resuelto que es lo que si algunos ya conocían un poquito más de star wars saben que bueno star wars está narrado por unos entes superiores que fueron los que entrenaron a yoda al final de lo que fue esta serie de clone wars y fueron estos seres que no recuerdo cómo se llaman voy a poner aquí en el vídeo pero digamos que estos seres son los que están narrando la historia no de la familia skywalker y ellos hicieron una profecía que el equilibrio en la se va a alcanzar el equilibrio en la fuerza se va a alcanzar gracias a la resolución del gris ahora esto ya tiene mucho tiempo que se conoce esta profecía de estos seres superiores que están narrando la historia del universo en concreto esta historia de los skywalker y bueno sigamos 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 pienso yo que esto es parte de lo que habla esa profecía habla sobre el look que pienso yo que ya es el gris pero bueno sigamos sigamos perdónenme ya vemos a grey a ray perdón entrenando escenas sobre la caída de la academia jedi un look un poco perturbado sobre ese pasado ah ya vemos ahora si a kylo ren con como con ahí algo cubriendo su herida que le provocó rey en la última batalla esta es una de las escenas más que de las que más me llamaron la atención no presiones ese botón kylo por lo que se ve muy probablemente kylo ren termine con la vida de su madre también para completar y volver y ser lo que él más bien lo que es no le ha dicho a kylo que él debe de ser solamente de esta manera él va a poder completar el círculo digamos para llegar al lado oscuro matando a sus dos padres como ya lo saben él ya mató a han solo y que su padre y bueno ahora va creo que por leía por lo que se ve en el tráiler así que obviamente la actriz es como muchos ya lo saben murió ya murió pero alcanzó a filmar algunas escenas y precisamente pues este sería el último capítulo en que la princesa leia aparecerá en star wars así que bueno sigamos viendo esa criatura quién sabe qué onda bueno no hablo de chui habló de la otra ok regresa fasma como lo habían dicho y fin nuevamente la enfrenta no se ve en el tráiler al parecer va a haber una vez una batalla porque es muy importante al parecer luke aparece en el suelo como de una caverna parece ser mojado y esta rey sale del agua para aparecer en la misma cueva por lo que yo quiero entender se van a enfrentar o sea yo quisiera entender eso que se va a enfrentar kylo contra luke y que por eso luke está en el piso y es cuando llega ley esta rey y descubre algo o los ve en la batalla no sé no sé quiero estoy especulando y bueno ahí se ve que rey está bajo el embate de de snoke así que uuuh ok rey se pasará al lado oscuro lo veo muy improbable honestamente por lo que yo estoy viendo ok con esto terminamos de ver el trailer de de last jedi por lo que yo entiendo ee luke no quiere entrenar a rey eso es por lo que es lo que yo estoy entendiendo ee así que rey va a buscar a alguien que le enseñe lo que son digamos ee los caminos de la fuerza no así que bueno ee a lo mejor en el camino se encuentra snoke se encuentra kylo y ee la tientan a que se pase al lado oscuro para enseñarle precisamente los caminos de la fuerza no lo sé no lo sé es lo que veo y que luke obviamente al oponerse a entrenar a rey pues ella sale y busca quien le entrene en los caminos de la fuerza pero va donde no debe de ser y por eso luke va a tener que regresar rescatarla bla 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 y de ahí yo creo que se deriva lo que es el episodio 8 y lo que va a ser el episodio 9 así que bueno yo los dejo con esto ojalá les guste este video que es off emblem el día de hoy a mi me gusta mucho star wars por eso quise hacer esta plática porque se me hizo muy emocionante este nuevo trailer con muchas y numerosas nuevas imágenes de la película y espero que estén igual de emocionados los que sean fans de star wars ya casi ya casi falta más de dos meses pero yo ya estoy super hypeado y bueno si les gustan estos videos si les gusta star wars denle like compartan ya saben el canal ya estamos en 530 suscriptores próximamente ya vamos a tener el especial así que bueno no sé que más decir estoy super hypeado la verdad me encantó el trailer y bueno nos vemos en el siguiente video de fire emblem heroes o de pokemon sale cuídense mucho saludos